Eventos especiales Guagua vive, gobierno del estado Hace unos días, alumnos del Colegio Panamericana y del Centro Escolar Bilingüe Snoopy Presentaron la obra El Rey León en el Teatro de los Héroes Cada año, la directora Elba Macías organiza a los pequeños de entre año y medio y 12 años de edad Para presentar una obra a sus padres y al público en general Más de 370 alumnos salieron al escenario presentando este clásico cuento de Walt Disney En donde se narra la tragedia de Hamlet de Shakespeare, protagonizada por un joven león africano ¡Suscríbete al canal! Elba Macías, directora del colegio, habló para visión universitaria y nos contó su afición al teatro Y lo importante que resulta la educación artística en los pequeños Esto comenzó de un sueño que me encanta a mí, lo que es la actuación Yo soy licenciada en pedagogía, tengo licenciatura a nivel preescolar, primaria y media superior Pero verdaderamente veo la importancia de cubrir las esferas de la parte emocional y actuación no artística cultural En esta parte del desarrollo de educación integral Y un día se me ocurrió empezar con una obra Tengo esta es la sexta obra y la presentamos con los niños, no nos dedicamos a la actuación Pero verdaderamente con el talento que tienen ellos es lo que vieron el día de hoy Sí, es una logística como dices, desde sonido, desde como los niños verdaderamente no se dedican a esto Dejan encendidos los micrófonos, se escucha de repente el que habló, el que dijo con permiso Y esto es lo que hace bonito la obra, porque realmente la obra, la actuación, el teatro es lo que vivimos todos los días Y ellos aprenden a perder el miedo, saben realmente que con esto podemos lograr cualquier cosa Si tú tienes un sueño no te limites Esta obra nace en la cuestión de que hemos dado gustos a mucha gente Empezamos con cuestiones de pastorela, seguimos con Jesucristo Superestrella Y ahora ya hacemos otro tipo de obra Por su parte, los padres, familiares y amigos de los pequeños salieron muy satisfechos de la presentación Después de haber visto el gran trabajo que representó el poner a más de 300 niños en el escenario Carlos Mangone Oye, ¿y tú a quién viniste a ver aquí en la obra? A José A José, ¿eres tu amigo? Sí ¿Qué te pareció la obra? Pues mínimo excelente ¿Mínimo? Mínimo Oye, ¿y tú por qué no participaste? Porque yo no estoy en esta escuela Pero así te gustaría Pues sí Entonces podrías mandarle un mensaje por allá a tus maestros de que organizaran algo así, ¿no? Pues... pues sí Sí ¿Qué obra te gustaría presentar? ¿Cuál es de tus favoritos? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Una caricatura que te guste? Hombre, tome Jerry, pero hay bien pocos personajes para toda la escuela Oye, nada más dos, ¿no? No, está bien Oye, ¿algún mensaje que le quisieras mandar a los niños de Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo? Pues... pues sí, Feliz Navidad A todos Es la primera vez ¿Y qué le pareció? No, muy bonita obra ¿Le gustaría que siguiera el colegio haciendo más obras? Sí, sí, sí Les fomenta mucho todo lo que es la... pues la cultura del teatro y el arte, porque es un arte Están actuando Una cosa muy importante también que fomenta mucho la unión familiar, porque aquí estamos todos en familia, ¿verdad? Eso también es muy importante Parte también de la gama que ofrece el Teatro de los Héroes en esta temporada navideña Una obra del Rey León, y pues la mejor de todo presentada por Pequeñitos Con imágenes de Arely Almaraz reportó para Visión Universitaria, Luis Gómez Iguagua vive, Gobierno del Estado Eventos especiales